¡Oh no, 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 no! ¡Esto es malo! ¡Esto es muy malo! Desearía que alguien me ayudara ahora mismo, porque en serio estoy en problemas. ¿Quién eres? Soy la princesa celestia, mi querida niña, gobernante de todos los ponis en la tierra llamada Ecuestria. Si eres la gobernante, ¿eso no te hace la reina? ¡Nunca vuelvas a cuestionar eso otra vez! Entiendo que tienes un percance que no puede ser solucionado por ti misma. Sí, y no sé qué estoy haciendo mal. Tal vez yo pueda ayudarte. ¿Es un problema de amistad? ¿Problemas familiares o no saber compartir? ¿O tal vez problemas de celos? No, el problema es que no puedo abrir este frasco de pepinillos. Lo siento. ¿Qué? Intenté girándolo, golpeándolo e incluso usando mi boca. Pero nada parece funcionar y tengo un serio problema de rugidos en mi panza. Así que me trajiste interrumpiendo mis labores como princesa, ¿solo para abrir un frasco de estúpidos pepinillos? Bueno... Sí... Ya, abierto. Nunca me vuelvas a llamar otra vez. ¡Mister Pinillos! ¡Mister Pinillos! ¡Mister Pinillos! ¡Mister Pinillos! ¡Mister Pinillos! ¡Mister Pinillos! Ya, abierto. ¡Nunca me vuelvas a llamar otra vez! Ya, abierto. Nunca me vuelvas a hablar otra vez.